Amigos, bienvenidos a otro video de Fortnite. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el desafío de encontrar el mapa que se encuentra en Salpiconeros Salados. Solamente por curiosidad, en dado caso de que alguno de ustedes quiera saber en dónde se encuentra este mapa, pues obviamente es en Salpiconeros Salados. Vamos a ir a esta casa de piedra que se ve aquí y entrando luego luego vamos a ver el mapa. Lo que nos dice es que aquí donde están un montón de curvas en la X es en donde vamos a encontrar el tesoro y es muy fácil de encontrar si lo vemos ya de manera grande. Del lado derecho vamos a encontrar estas mismas curvas y en este punto que les estoy marcando es en donde va a estar el tesoro, las 10 estrellas. Entonces vamos a ir rápidamente para allá. Como referencia hay un árbol muy grande y enfrente de este árbol hay unas llantas y justo al lado de las llantas ahí va a estar la estrella que equivale a 10. Y bueno amigos, pues también les voy a dejar abajo en la descripción el video de los 10 patitos de Ule para que vayan a verlo en dado caso de que aún no tengan ese desafío. Pues bueno amigos, fue un video cortito, espero que les haya servido. Si fue así ya saben, manita arriba, compartan el video con sus amigos y nos vemos muy pronto con más retos de Fortnite y muchos, muchos más videos. Bye. ¡Suscríbete!